Él dice que yo, Alejandra Pereira, me llenó la cabeza. Yo te digo, yo fui y le pedí ayuda a ella, ella me llevó y nada más. Vos no solo perdiste, o sea, denunciaste al padre de tus hijos, sino que perdiste a tus hijos también. Porque por lo que entiendo, tus hijos varones están de lado de él. Sí, hay cuatro de lado de él, cuatro, y tengo una sola que es Marina, que supuestamente él dice que no es la hija. Ahí empezó los golpes. Vos me tenés que decir quién es el padre de la chica. Esta es la hija, supuestamente no es él. Lo que le aguanté a tu padre, le digo, para que me venga, me pegue una puñalada por detrás, él me engañó a mí con dos hijos. En ningún momento lo engañé, en ningún momento le hice nada, pero yo lo aguanté 30 años, le digo, y jamás le falte el respeto. Yo estoy rogándole a Dios, mira, todos los días, que se haga una ADN con mi hija. No, por mí no, por mí yo sé la verdad, pero por mi hija, que sufre. Digo, hasta tus hijos te dieron la espalda. Obvio, yo sí, yo los entiendo, yo no estoy en contra de ellos. O sea, que me duele, sí, porque ellos lo vivieron también conmigo acá adentro. Ellos le dijeron al padre y ojalá que algún día se den cuenta y que yo los perdono, yo los perdono a todos. Él cambió mucho después que él salió del... No, recordemos que yo... Porque yo le digo, vos tuviste plata, cambiaste todo. Si alguno de tus hijos también es violento, ¿por qué? Te pregunto esto. Porque eso, digamos, cuando se cría una persona en un ámbito así y lo naturaliza, eso, es muy probable que esa historia continúe. Los varones, yo siempre hablo muy bien, yo al Leonardo le digo, siempre, macho, si vos andás mal con tu señora, más bien hacerte un paso al lado y no la vas a querer gozar. No, mami, me sale de ese así, pero no, yo gracias a Dios no tengo nada que decir de mí. Después de los alegatos, Negra se le ha enojado, ¿no? Sí, se lo vi, lo vi el lunes. ¿Lo vi con ustedes? Claro. Que yo le digo, yo le digo, yo entre mí, la Tauro dijo, es violente, le hubiese que lo conoce cinco minutos. ¿No tenés paz todavía? No. Y con esto, con los problemas de los chicos que se están a su lado, con el problema de la adena de la gringa, hasta que yo no solucione, yo le dije a la gringa, yo me voy de este mundo gringa, pero vos vas a saber la verdad de tu padre. Para que da limpio, vos le digo, me ensuciaste a mí con mi hija, ¿no? Vas a tener la gringa, igual que vos, la otra chica, le digo, no seas así. ¿Qué es lo que te hice yo en la vida, vos, para que me pagaras como me pagaste? ¿Alguna vez se te ocurrió hacer algo feo? Sí, quítame la vida, porque ya estaba cansada un tiempo, sí. ¿Ah, sí? ¿Ese que dice que tomaba alcohol, era para no me agarrarme y horcame? Ay, pobre. ¿Ese que dicen ahora que soy alcohólica? Ellos no saben lo que viví tres meses acá adentro, yo. Sí, un calvario. Pero gracias a Dios me salvó, me sacó adelante, y sí, voy a seguir adelante, como Dios me ayude, voy a seguir. Es muy fuerte volver a escuchar a Marta, a La Negra, la verdad que escribió muchísimas, muchísimas mujeres, muchísimas personas involucraban con esta historia de vida, que está atravesada por la necesidad, por la violencia y por la marginalidad, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos. Yo particularmente, cuando la vuelvo a escuchar y digo, no puedo creer que no solamente, digo, ahora, bueno, está el caso en la justicia, pero que sus hijos le hayan dado la espalda, ¿no? Sabiendo la historia de vida tan difícil de esta familia. Y lo que pasa es que, ¿viste que yo en un momento le pregunté? Sí, si no tenían una... Si se habían ido con el padre, porque era el que más plata, por así decirlo, no sé cuánta plata puede tener la mole-moli. No, hoy trabajo como obrero de la construcción. Bueno, pero ella por ahí no tiene trabajo, entonces tiene un poquito más que ella. Lo que acabas de decir, Flor, me parece que tiene que ver con eso, con la marginalidad, igual atraviesa, digamos, a todos los estratos sociales, porque no es que los hijos no se cagan a palo. O sea, bien que se pegan igual, lo que pasa es que tienen maquillaje para taparse y salir y disimular o no contarlo, o ver a quién se lo cuentan. Yo creo que ella, Marta, representa a un montón de mujeres abatidas, sumisas, que se bancan todo y que es como que tienen tan naturalizado esto que vos decías de, bueno, me levanto y sigo como si nada hubiera pasado. Es terrible. Ella dijo, no hay tiempo, una frase que me quedó todo el fin de semana, decía, no hay tiempo para el dolor. Exacto. No hay tiempo, es tanto lo naturalizado que tienen los golpes y estas situaciones violentas que es como, viste, te secás las lágrimas y seguís. Sí, es tu vida. Yo pensaba el fin de semana, porque escribí mi artículo de página sobre este tema, ¿no? Y la verdad que a mí particularmente cuando yo hablaba con ella, había muchísimas imágenes que venían a mi cabeza, y sonidos que tienen que ver con mi infancia, que tienen que ver con los gritos, que tienen que ver con los platos estrellados en la pared, con los llantos, con los pedidos de auxilio. ¿En tu casa? No, en donde yo vivía. ¿Entendés? Entonces me pasa eso y digo, hay algo que pasaba, que vos decías que eran quizás la mamá de tus compañeros, que vos las veías, ¿no? O ibas a tomar la merienda y por ahí te la cruzabas en la verdulería y un día tenían un ojo machacado. Pero vos sabías que había gritado, ¿me entendés? Pero todo el mundo fingía como demencia, fingía, no sé si era para no ponerlas incómodas o qué, pero digo, había algo tan naturalizado con esta violencia. Claro, tal cual. Silencio. Entonces, y después, y es él seguir, ¿viste? Y digo, ¿de dónde se sacaba la fuerza? Por los hijos. Lo único que pude llegar a entender, digo, porque claro, vos seguís por tus hijos para, no sé, ¿entendés? Está lleno, a ver, no sé, falta más que prender el noticiero y ver cada dos noticias de, no sé, una transición. Pero aguantan, ¿entendés? La cosa es por qué la mujer tolera, ¿entendés? Claro, es que yo creo que muchas veces... Porque muchas no tienen dónde ir. También. Claro, exactamente. Por eso también la importancia de los refugios y de tratar de que el sistema, que claramente está colapsado, pero porque muchas veces pasa eso, no tienen a dónde ir. Y la que marca, que era por la hija, y el ser no. Vos fijate qué bien que funcionó lo de Mendoza con el caso de Cacho Alai, que le dieron un refugio, una contención, no se divulgó ni siquiera dónde estaba ella, la contuvieron hasta que ella pudiera terminar de hacer todo lo que tenía que hacer en la justicia y no hubiese afectado. Pero es uno cada cuantos casos. Igual, Pablo, yo me quedé pensando, la Mole Moli vive a media cuadra de donde la negra dio el móvil el viernes. Sí. De verdad, ¿cómo se protege esta mujer? Que además denuncia amenaza de parte de sus hijos, ¿no? Sí, pero además hay otra cosa que me parece que también es importante, que lo dijo ella, cómo él trataba de manipularla, convencerla, yendo a la casa. Vamos juntos al lugar. Es que hoy era el juicio juntos. Entonces son diferentes cosas, tipos, ¿no?, para manipular a esta mujer que está sola. A mí me gustaría compartir con todos ustedes un informe que preparó la producción muy bueno, que tiene que ver con esto que hablábamos con ella la semana pasada. El éxito, ¿no? En un momento la Mole, ganador bailando, estaba, pero no solamente acá en Córdoba, ¿te acordás con la época del lagarto? Era un tipo que de verdad se había metido en los medios de comunicación por esta cosa buenachón, que tenía simplona, mal hablado, que la gente se identificaba muchísimo con él, pero también del éxito cayó a los más bajos, volvió a trabajar de albañil, pero está a dos pasos de ir preso. Me gustaría compartirlo. De ser uno de los grandes personajes de la televisión argentina hace más de una década, a perderlo todo por los escándalos de su vida privada. La Mole Molly, en aquel entonces un boxeador con buena performance a nivel nacional, recibió la bendición de Marcelo Tinelli, su gran mentor, en el camino de la fama y el triunfo en el bailando 2010 y en el Cantando 2012. El gigante bonachón que divertía a todos con sus humoradas se convirtió en una celebridad y protagonizó espectáculos teatrales en Carlos Paz con grandes figuras. La relación con Marta, la negra, Galeano, era idílica. Se mostraban como la pareja perfecta, al menos frente a las cámaras. ¿Cuántos años de casado? 22. ¿Y todavía no sabe bailar? 22 años, Marcelo. ¿Y negra cómo? Y todavía nos remangamos la manga los dos y le pegamos para delante los dos. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. ¡Qué capo la Mole! ¿Cómo? Por algo hace que tomamos 22 años. Bailando le dio alegrías, pero también algunos sinsabores, como su recordado y violento cruce con Ricardo Ford. ¿Qué hace falta hablar de Ricardo Ford? Porque no tienes otra mierda que hablar en tu vida. 41 años y vivo sin vos, pelotudo. ¿Para qué me puede hacer falta vos? Muchos recordarán que la Mole tiene una mancha negra en su carrera de boxeador. La pelea con Vladimir Klitschko, en la que duró menos de un round y fue señalado por tirarse en el ring. Muy atrospecta, Luis Obrador. El partido me hizo, dejando un segundo. En 2017, su encendida defensa a las carreras de Galgos le valió el repudio de asociaciones defensoras de animales y de muchos famosos. Pero sobre todo, determinó su expulsión de los medios masivos. Pero en 2019, recibiría el golpe de knockout definitivo con la denuncia por lesiones y amenazas de su expareja, que actualmente se debate en los tribunales de Córdoba. Por este escándalo, la Mole tuvo que volver a su oficio de albanil para sostenerse. Y hoy, muy lejos de la popularidad de años atrás, espera el veredicto de la justicia. El fallo va a salir el 29 de mayo.